¿A qué me va a traer eso? ¡Ay, qué lindo! No se preocupe. Digo. Ahora va a salir toda mi pariente la otra vez, señor. Gracias. 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 Bueno, ahora sí creo que ya. Buenas noches. Hola. Vamos a empezar. Los ya grandes, pues ya casi son muy cercanos a nuestros días. Gracias. Los gobiernos de Bonifacio Salinas y de Arturo de la Garza. En la clase pasada empezamos a hablar de ellos y vamos a hablar de estos último. Es muy importante entender que cuando el señor Bonifacio Salinas sube al poder, dijimos la vez pasada, ya es los últimos dos años del gobierno del señor Cárdenas y es exactamente donde está cambiando su postura y está virando fuertemente hacia la industria privada. Dijimos que, pues obviamente va a procurar hacer o construir mucha infraestructura para apoyar verdaderamente a la industria. Los cuatro primeros años, dijimos, eran muy socialistas. Se dio mucho lo de la, esta que se llama la política de masas, habló muchísimo de la economía nacionalista y, bueno, se trató de establecer la educación laica. Entonces, una vez, o socialista, una vez que esto pasa, cuando Bonifacio Salinas va a tomar la gobernatura, obviamente son los últimos dos años y entonces hay un viraje y por eso probablemente las circunstancias en las que él va a ser gobernador van a ser diferentes. Bueno, eso lo dijimos en la clase pasada, fue el último gobernador que se es considerado como gobernador militar. Acuérdense que a partir de Ávila Camacho va a haber una tendencia muy importante hacia el civilismo. Él es el último que va a gobernar cuatro años, posteriormente va a haber el cambio a seis. Él va a construir la penitenciaría de Topo Chico, que es una penitenciaría enorme que se cambió de aquí de enfrente de la Alameda, se llevó a Topo Chico. Obviamente esto provocó un gasto terrible en, pues en el erario, en lo que sería el presupuesto del Estado, pero pues era muy necesario hacerla. Pero una de las cosas más relevantes durante su gobierno fue la entrevista que se dio entre el señor Ávila Camacho y Roosevelt. ¿Por qué se escoge Monterrey? Que es lo que provoca que aquí se dé esta entrevista, que la última se había dado hace treinta y cuatro años, cuando vino Taft a visitar a Díaz. ¿Por qué aquí? Bueno, aquí porque realmente es muy importante cuando se va a dar. En 1943, que es cuando se va a dar esta entrevista, estamos ya dentro de la Segunda Guerra Mundial. México había declarado la guerra a Alemania en 1942, y entonces estamos ya involucrados, estamos inmersos en esta guerra o en esta problemática internacional. Obviamente esto no nada más nos introdujo militarmente o para participación, sino también en un cambio así vertiginoso, que hablábamos la clase pasada, se firmó un tratado bilateral entre Ávila Camacho y obviamente el presidente de Estados Unidos. Estos tratados, estos tratados bilaterales, abrieron la gran posibilidad de que México fuera el productor de los productos, perdón, por la redundancia o de los enseres que Estados Unidos estaba dejando de producir. Entonces, debido a esto, Monterrey va a crecer enormemente y uno de los rubros que va a crecer más va a ser, ojalá telámina o fundidora o aquí todo esto, ¿no? Entonces, empieza a ver una producción enorme. Por eso se escoge a Monterrey como la sede de esta entrevista, porque el señor Roosevelt viene a ver o viene a apoyar o a decir felicidades, muchas gracias por estarnos apoyando, qué bueno que están haciendo todo eso y entonces viene a la inauguración de ILSA y de pasadita viene a la inauguración del Instituto Tecnológico de Monterrey, de Estudios Superiores de Monterrey. Esto es muy importante, porque quiere decir que de alguna manera Estados Unidos le estaba dando el espaldarazo. Hay un escrito muy padre que lo hace el señor Jorge Pedraza, que lo pueden encontrar en internet, así se llama, la entrevista a Díaz Grilman y, ay, qué mentiras, no es cierto, la entrevista a Ávila Camancho Roosevelt. Está ahí, están los documentos, los pueden leer. Obviamente, como la ciudad de Monterrey se desborda, ¿verdad?, para recibir a este señor y, bueno, viene con Eleonor y el señor Ávila Camancho viene con su esposa y todo el mundo muy contento y hay banquetes y ceremonias y así y todo. Pero lo importante, o sea, independientemente de todo esto que le estoy diciendo, es ver cómo Monterrey es una ciudad que ha florecido y que ha crecido tanto de unos años a esta parte. No nada más ya tenía la universidad, no nada más estaba en la Universidad del Norte, sino que también se establece la creación de este nuevo maravilloso tecnológico que obviamente es casi mi alma mater, perdón. Esta fue concebida por el señor don Eugenio Garzazada y por un grupo de empresarios. Surge de la necesidad o de la idea de crear jóvenes capacitados para tener la preparación que se daba en Estados Unidos, básicamente en el Michigan, el tecnológico de Michigan, que él había sido egresado de ahí. Entonces, mucho o lo que se pretende hacer es establecer los mismos programas y la misma forma de estudios de Estados Unidos aquí para que los jóvenes de esta entidad salgan preparados para poder dar cabida a las grandes empresas que se estaban desarrollando en la ciudad. Entonces, bueno, esta es la idea, esto es como se pretende hacer y se hace obviamente con una inversión privada. Entonces, empieza a, bueno, las negociaciones y primero que nada, el 14 de julio de 1943 se fundó algo que se llama la Asociación Civil de Enseñanza e Investigación Superior y esta va a ser la que va a crear al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Abrió las puertas el 6 de septiembre de 1943, lo que ofrecía era preparatoria y cinco carreras, una era ingeniería industrial con cuatro especialidades, otra era administración de negocios y la segunda, la tercera era contaduría con cuatro especialidades. Inició con trescientos trescientos alumnos, para mil novecientos cuarenta y ocho eran ochocientos dieciocho alumnos. Por supuesto, bueno, las instalaciones eran chiquitas, se dio, luego se buscó un terreno que a mí me da mucha risa porque así dicen los estatutos, un terreno que estuviera a las afueras de Monterrey, cerquita de la carretera. Entonces, bueno, pues ahora ya está adentro de la ciudad, ¿no? Pero bueno, así es como se dio. La autorización del gobierno estatal para este proyecto privado provocó mucha inquietud, sobre todo en la clase política. Salinas, el gobernador, lo justificó de esta manera. Aunque el Ejecutivo concedió toda clase de facilidades a la iniciativa privada para fundar el TEC, dicha concesión había sido condicionada, exigiendo únicamente, como es su interclinable deber, la estricta observancia de las disposiciones constitucionales y reglamentarias de esta materia. Obviamente, lo que el señor quería o lo que trató de expresar era que, bueno, iba a estar supeditado a lo que el artículo tercero de la educación y a lo que marcara la Secretaría de Educación Pública estableciera. Una de las cosas que les daba mucho miedo o cuando menos les causaba así un poquito de resquemor era, si se acuerdan, hasta este momento, mucha de la tendencia que se había tratado de establecer en la universidad era con ideas socialistas. Obviamente, estamos terminando el gobierno de Cárdenas y entonces esta es la tendencia y esto es lo que se propicia en todos los ámbitos. Entonces, crear una entidad de orden privado era un poco como crear un sector que fuera verdaderamente mucho más liberal, mucho más propositivo, mucho más pro la industria privada, mucho más pro todo lo que fuera en beneficio de un sector. O cuando menos ellos así lo veían. Entonces, por eso les causa tanto miedito esto. Obviamente, cuando se crea y el señor Roosevelt viene, claro que, bueno, se supone que el señor Roosevelt vio los programas y él quedó altamente impresionado con lo que se pretendía hacer de esta institución. Por otro lado, iba a ser una competencia fuerte de lo que sería la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero en un momento determinado también le daba un prestigio a esta zona la creación de esta nueva institución. El señor Salinas o el señor Bonifacio Salinas decía, obviamente no es la única institución privada que existe, ya existen muchas y si no ha causado ningún problema, ¿por qué no permitir una nueva propuesta? Y entonces esto es lo que hace o lo que permite que se crea. Él hacía consciente de que la tendencia predominante ya no era la del monopolio estatal sobre la educación. Así, casi al mismo tiempo, se va a reabrir la Universidad de Nuevo León junto con la creación del Tecnológico de Monterrey. Esto hay, obviamente hay muchas historias. Una de las cosas que se va a permitir o que se va a buscar con la reapertura de la universidad va a ser un funcionamiento más armónico. Cuando menos, menos socialista o menos agresivo, menos rompimiento. Recuerden que el gobierno del señor Cárdenas fue un gobierno de choque, fue un gobierno de choque en todos los sentidos. Que provocó, obviamente, muchas fricciones. Entonces, por eso se habla de un funcionamiento más armónico. Probablemente, como dice Morado Macías, esto se logró gracias a varias cosas. Una, la reorientación de la política económica del Estado mexicano. La reapertura va a ser en 1943. Para 1943, Ávila Camacho es el que está en la presidencia. Por supuesto, estamos involucrados en la guerra y desde que nosotros nos involucramos en la guerra, nuestro discurso cambia total y absolutamente a democracia más que a socialismo. Entonces, por eso, ahora, pues la educación tiene que ir en un funcionamiento armónico a lo que está haciendo el gobierno. Entonces, se vuelve a buscar este sendero y esto es lo que se va a tratar de hacer en todos los ámbitos de educación. El giro en la política educativa está promovido por los valores de la democracia, el nacionalismo y la fraternidad universal. Estamos en guerra. Estamos en la guerra mundial. Obviamente, en nuestra participación, ahorita ni siquiera tenemos un contingente que estuviera en la guerra. Sin embargo, nosotros declaramos la guerra desde 1942 y esto nos hace parte de los aliados. Y esto nos hace parte de estar dentro de este grupo, que gracias a Dios estuvimos dentro de este grupo, porque a la larga van a ser los vencedores y como tal vamos a quedar nosotros, ¿no? La coyuntura política de la sucesión estatal. Para 1943 son las elecciones. Estas elecciones que van a ser muy importantes. En 1943 el candidato va a ser el señor Arturo B. de la Garza, que ahorita lo vamos a ver. Y es exactamente en esta coyuntura donde el señor Arturo de la Garza va a ser la imagen viva de lo que en la presidencia nacional será el señor Alemán Valdés. ¿Por qué? Porque Arturo de la Garza es abogado, es egresado de la universidad, ya tiene muchas cosas muy a favor. Entonces, él que fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Bonifacio Salinas hizo mucho de las cartas, hizo mucho de las leyes orgánicas de la universidad o cuando menos propició la reapertura de esto. Entonces, el sucesor es un universitario de carrera, tiene una tendencia obviamente totalmente diferente a los militares anteriores y esto probablemente también propicie la ayuda o la reapertura más rápido de la universidad que antes. Otra de las cosas es el ascenso a la toma de decisiones educativas de una generación de profesionistas. A partir de este momento, México va a cambiar otra vez fuertemente y va a ser la era de los abogados. A partir del señor Miguel Alemán, por eso le dicen el cachorro de la revolución, o sea, es este hijito chiquito que va a ser el prototipo de lo que la revolución pretende. ¿No? Educado, joven, sonriente, guapo, de traje. Es la imagen del México moderno. Entonces, en esta imagen del México moderno, pues obviamente entra Arturo de la Garza y entra la educación. Entonces, esto va a propiciar que dentro de este grupo político aparezcan muchas gentes profesionistas, ya con una visión totalmente diferente. Es verdaderamente importante entender que la sociedad va evolucionando conforme va evolucionando la política y como va evolucionando la economía. Si para 1911, cuando terminamos la guerra de la revolución, en México había más o menos como 11 millones de personas y de las cuales nada más el 6% era más o menos preparado, ha habido una evolución que para 1943, 1945, pues por supuesto somos otra sociedad. Ha crecido enormidades lo que sería el grupo laboral o los obreros. Anteriormente éramos básicamente campesinos, ahora no. Ahora el grupo que está o el grupo más fuerte va a ser el obrero, porque el país va a ir avanzando en este tenor. Con Miguel Alemán nos van a meter fuertemente en lo que va a ser una industrialización mayor. Recuerden que el milagro mexicano se está gestando a partir de 1940. A partir de 1940, a partir de 1940, si nosotros tratamos de entender cómo todo crece, nos hacía falta todo. Es como yo así lo veo, así es como creció Nuevo León. Todo lo que se ponía florecía. Claro, obviamente había los medios para hacerlo, todo servía, pero además se necesitaba todo. Piensen así, las cosas más modernas o más cercanas que hemos visto nosotros, ha sido por ejemplo Cancún. Cuando creció Cancún, bueno, hasta ponías una taquería y pegaba. No había nada. Bueno, nosotros estamos empezando a despegar, sobre todo en las cuestiones industriales. Nos estamos, por eso se llama hacia la modernidad. El interés del gobierno federal y en particular el interés del gobierno estatal es hacer un México moderno, pero es hacer un México industrializado. No es hacer un México agrícola, es dejar esto a un lado. Por eso todo florecía y claro, hay un auge económico. La guerra mundial, y creo que les dije la clase pasada, digo esto suena horrible y no lo vayan a repetir nunca, pero a México lo favoreció y a Monterrey lo super favoreció. No tan solo se hizo Ilsa, no tan solo se crearon los hornos, no tan solo se hicieron los talleres, no se estimuló el paso aquí a las gentes braseras que iban a trabajar a Estados Unidos. Todo eso, todo ese crecimiento económico favoreció al crecimiento urbanístico de la ciudad y obviamente a la percepción económica de la gente. Entonces empieza a haber un cambio y el cambio se va dando sucesivo. Por eso los problemas en estos gobiernos autoritarios que se establecen en nuestro país y que se establecen aquí, es el sinónimo del presidencialismo, es el sinónimo de este gobierno autoritario que lo que no permite es que nadie se le salga del huacal. Por eso era difícil entender que el señor Bonifacio diera permiso de crear la universidad o el TEC, porque no iba en función de lo que estaba estipulado por el gobierno. Entonces el gobierno nos lleva, va viendo, no hay tanta libertad. Al principio no la había, ya lo diría mi amigo Porfirio Díaz en un momento. Mucha administración y poca política, o sea, ¿para qué? El partido que en esta época va a cambiar al nombre del PRI va a hacer cosas importantísimas, va a institucionalizar y todos van a estar adentro de eso. ¿Qué es lo que impone? Obviamente una obediencia total, pero total. Entonces, claro, en esta obediencia total, en este orden, pues se tenía que seguir lo estipulado por el gobierno. Y por eso la sociedad va a ir funcionando. Yo, el 68, que fue un movimiento terrible en México, no se podía pensar en otro momento. ¿Cuándo? ¿En el 30? Si todavía apenas tenemos un partido político, apenas estamos saliendo de lo que serían los gobiernos. No se podía pensar, la sociedad era totalmente diferente. Y eso es lo que va a pasar aquí. Por eso, probablemente Monterrey siempre va como a la vanguardia, Monterrey siempre va adelante. Seguramente es por las características de este lugar. El estar más lejos seguramente del centro, bueno, de alguna u otra manera, como diría la profesora Soraya, se vivió un federalismo sin vivirse o sin estar establecido. Entonces, aquí estas necesidades, estas instituciones, estas industrias, esto todo, va a provocar un crecimiento, pero va a provocar además un crecimiento intelectual, cultural. Si ustedes piensan en Monterrey, básicamente en Monterrey, porque este es el otro error que vamos a decir ahorita, pero bueno, si nosotros pensamos básicamente en Monterrey, ¿cuándo empezó a crecer Monterrey en cultura? ¿Cuándo empezaron a haber museos? ¿Cuándo empezó a darse esta proliferación por traer? Pues hace 20 años. Primero se tenía que estructurar, primero se tenía que hacer. Una vez que se creó, una vez que tuvo con qué, pues obviamente hay este crecimiento. Entonces, yo creo que eso es lo increíble de las ciudades. Obviamente aquí lo vemos en micro, porque estamos hablando de Monterrey, pero yo creo que todos los países así han crecido. Primero internamente y luego crecen al exterior. Entonces, aquí a la vez que se abre el Tecnológico de Monterrey, se va a abrir la Universidad de Nuevo León. Este se va a abrir el 18 de agosto de 1943 e influyó mucho, así ya lo dijimos, que era el secretario de Gobierno. Se señalan tres propósitos de la universidad, bueno, básicos, pero a la larga más. Impartir enseñanza profesional, técnica y todo la posterior a la secundaria, exceptuando la normal. O sea, todo lo demás ellos iban a ser los capacitados para hacerlo. Realizar y fomentar la investigación científica. Esto es muy importante. En el momento que se están desarrollando las industrias, la investigación científica es importantísimo. El crecimiento de la industria va a estar basado en los descubrimientos científicos que se dan básicamente en las universidades o en estos centros universitarios tan importantes. Por eso es tan importante la universidad. Otra es difundir la cultura en todos los aspectos. La eficacia de la universidad dependía de la mano reguladora del gobierno estatal y de la rectoría. Aquí todavía hay un lineamiento en la educación. Todavía hay, acaba rápido, no hay la libertad de cátedra que se va a pretender en una universidad. Que eso es lo que van a ir luchando poco a poco los alumnos. Esta universidad va a quedar integrada por cinco facultades y seis escuelas. Y a partir de este momento va a empezar a fusionar, digamos que va a tener otro quiebre en el 68, pero ahorita todo va a estar muy bien. Bueno, en el 39, no es cierto, en el 43 es el cambio de gobierno. Sube a gobernar este señor Arturo B. de la Garza, que va a ser, les dije, era el secretario de Gobernación. Esta es otra característica que se va a empezar a dar en nuestro país. Normalmente el secretario de Gobernación va a ser el gobernador o va a ser el presidente de la república. Entonces, los secretarios de gobierno o el secretario de Gobernación normalmente se dedican o se encargan de la política interna del Estado en este caso. Entonces, se decía que era la forma en que ellos podían aprender o conocer cómo se manejaba la política en estos lugares y por eso los lleva a ser los líderes nuevamente. Durante el gobierno, él es el primer gobernador civil, graduado de la universidad, con el título de licenciado en Derecho, que va a gobernar este Estado. Es el primero que va a tener un periodo de seis años. Los periodos, ¿se acuerdan? Se cambió en el 33 y se cambió en el 43. Entonces, durante su gobierno se conformaron tres grupos políticos muy importantes. El primero está conformado por profesionistas ligados a la mozonería y al ideario liberal. O sea, la mayoría de la gente que vivía aquí era gente pensante liberal. Por eso, probablemente, aquí el Seguro Social y todas estas cosas que se dieron para los obreros a la posteridad, que se van a dar en esta época en el gobierno de Ávila Camacho, aquí ya había mucho de eso. Entonces, uno es Eduardo Olivas Villarreal. La verdad es que ya son nombres muy conocidos para nosotros. Luis Tijerín Almaguer, Santiago Roel, Enrique C. Livas y Raúl Rangel Frías. Todos ellos van a ser, en algún momento, van a formar parte de los gabinetes del gobierno, van a ser rectores de la universidad, entonces van a ser gentes propositivas y van a ser gentes de cambio. Como ya son intelectuales, como ya son gente profesionista, con otra visión, obviamente los cambios van a ser distintos a los que se habían dado anteriormente. Durante el gobierno del señor Salinas, se creó o se hizo el escudo de armas de Monterrey, más bien de este escudo, que es el escudo que va a ser de Nuevo León. Siempre, cuando se hablaba de Nuevo León, siempre...